Nosotros no trabajamos para ningún vampiro Parándula y corrupción Esa es la pete que mató a mi nación Parándula y corrupción Todo se ve en televisión ¿Y suena el Mac? Parándula y corrupción Esa es la pete que mató a mi nación Parándula y corrupción Todo se ve en televisión Bienvenido, esto es Argentina ¿A dónde está Cristina? El otro día pasé por una villa y qué? Ay, me robó un negro pastilla Pero cuando veo uno detrás que corro Estos giles estudian pa' chorro Pero cuando veo uno detrás que corro Estos giles estudian pa' chorro ¿Dónde está la plata? La pesaron en avión, la llevaron ¿Qué dijo la nata? ¿Qué dijo la nata? ¿Te acordaste los inundados de la planta? Y el tren que chocó en la estación También los pibes que murieron en Gromañón Contame, decime, ¿dónde está la plata que se llevaron de acá? Todo se ve en televisión La farándula entre quiere y mientras roban mi nación Todo se ve en televisión Tapan hambre y miseria con las tetas de rincón Todo se ve en televisión La farándula entre quiere y mientras roban mi nación Todo se ve en televisión Tapan hambre y miseria con las tetas de rincón Y si saltan las fichas, no convienen Y si saltan las fichas, no convienen Y si saltan las fichas, no convienen ¿Dónde está la money de los trenes? Y si saltan las fichas, no convienen Y si saltan las fichas, no convienen Y si saltan las fichas, no convienen ¿Dónde está la money de los trenes? ¿Dónde está la plata? Chorro ¿Dónde está la plata? Chorro ¿Dónde está la plata? Chorro Chorro Y suena el mar ¡Laco! El que no hace palmas no aguanta los tragos La tribu récord